qué tal amigos saludos a bienvenidos a este vídeo tengo el placer de presentarte el nuevo gimbal para smartphones de la marca joven el modelo a este y v3 o v3 acabado de salir al mercado vamos aquí a hacer el box ahí está 9 citó este gimbal como te das cuenta la caja bastante compacta extremadamente agradable con una foto en la parte del frente de lo que es el gimbal la marca a los lados aquí también tiene algunas imágenes y en la parte de atrás por supuesto algunas especificaciones pasamos a romper este plástico aquí así y ahora sí pasamos a abrir la caja y aquí está la presentación vamos a ver qué nos viene incluido tenemos esto aquí primero luego tenemos como garantía manual de instrucciones lo siguiente es el gimbal y como te das cuenta extremadamente pequeño y portable guau súper pero súper bonito aquí está tiene la montura para lo que es el teléfono y trae su inteligencia artificial que este módulo que tenemos en la parte de arriba rápidamente te muestro que más bien incluido cable usb tipo c una herramienta llave l y una bolsita para cargarlo tiene un trípode integrado lo cual reduce el tamaño del gimbal básicamente alas aquí así estas son las patas fijen ustedes dos de un lado y la otra del otro lado esto pues eliminan tamaño eliminan espacio es mucho más fácil de llevar a la hora de guardarlo simplemente doblas las patas las metes aquí así hacia adentro y el gimbal te queda extremadamente compacto a la otra cosa que mencionar es que tenemos una rosca en la parte de abajo por si lo quieres montar en algún tipo de accesorio o si le quieres agregar algo lo otro es que este gimbal viene con inteligencia artificial y tiene este módulo aquí en la parte de arriba aparte de eso tienes un botón aquí que es una ruedita con un símbolo de plus y de menos tienes tus botones también aquí una pequeña pantalla tienes tu control del modo control de grabación y del otro lado tiene por tu usb tipo c y botón de encendido y apagado y del lado opuesto un trigger aquí bueno amigos vamos a mostrar cómo funciona aquí lo que es el sensor de inteligencia artificial ya lo tengo activado básicamente le da a este switch se activa una luz roja como ves ahí y a partir de este punto es cuestión de darle así el símbolo de ok y ahí está activado la luz cambia a color verde como ustedes se dan cuenta ahí nos está siguiendo yo me bajo hacia abajo me subo hacia arriba nos vamos hacia al lado de acá y como ves el gimbal se mantiene moviéndose bueno amigos vamos a comenzar a hablar un poco de especificaciones precios y tú vas a ver aquí lo que son algunas imágenes de nosotros utilizando este gimbal pero que todo el precio está disponible solamente por 129 dólares extremadamente económico disponible en amazon y también en la página de esta compañía te voy a dejar toda la información en la descripción del vídeo el gimbal solamente pesa 420 gramos también en el enlace que te voy a dejar aparece una lista de todos los teléfonos que van a ser compatibles en términos de su tamaño y de el peso para poder funcionar bien con este gimbal entre algunas de las especificaciones ellos mencionan eh que tienes eh eye steady 8.0 con tres axis de estabilización tienes también el eye tracker magnético o el sensor magnético de inteligencia artificial también tienes una luz eh que viene como parte del sensor donde la puedes utilizar para iluminarte a ti mismo o lo que esté filmando en condiciones de poca luz o de noche entre otras cosas eh a mencionar tiene un eh control remoto que se puede remover básicamente todos los controles que aparecen en el gimbal es un cuadrito y eso se puede jalar y se puede remover lo cual te permite pues operar el gimbal de forma prácticamente wireless a cierta distancia por otro lado otro lado otra cosa interesante que este gimbal ofrece es un trípode integrado lo cual te ahorra espacio para llevártelo eh pero también tiene como si fuese un selfie stick o un a extendedor de selfie que lo puedes extender eh y te da una un rango que se yo de unos dos pies dos pies y medio de distancia para poder maniobrar o hacer diferentes tipos de tomas eh básicamente se extiende hasta un promedio de 8 pulgadas eh por otro lado como ya mencioné tienes la luz magnética ellos prometen 13 horas de batería lo cual es bastante para un gimbal que solamente pesa 420 gramos y que te lo puedes llevar contigo como quieras eh y en general pues eh eh como ustedes se dan cuenta en las imágenes nosotros tuvimos muy muy buenas experiencias utilizando este gimbal pero sobre todo cuando ves aquí las imágenes de noche la estabilización que viene en los teléfonos definitivamente que se ve afectada en condiciones de poca luz y es ahí donde un gimbal te funciona de maravilla porque puedes apagar la estabilización y utilizar el gimbal como ves aquí estamos haciendo uso de lo que es el selfie stick que lo puedes extender eh dicen ellos 8 pulgadas a mí me me daba la impresión que se ve un poco más largo pero básicamente miren ustedes yo aquí caminando de forma relativamente rápida alrededor de la piscina haciendo una toma baja eh sin tener que doblar mi cuerpo sin tener que doblar la espalda tanto eh porque he sacado provecho de lo que es este selfie stick para hacer esta toma pero todavía manteniendo el vídeo a extremadamente estable así que amigos a estas son mis conclusiones mis experiencias eh utilizando a este gimbal a de la marca joven a este y a vi tres realmente pues a con inteligencia artificial su sensor con su luz extremadamente eh portable le puedes utilizar lo que es la extensión también puedes remover lo que es el control remoto que está aquí y con este trípode e integrado definitivamente que ahorras muchísimo espacio así que si te ha estado olvidado darle un like compártelo sígueme por instagram te dejo toda la información en la descripción del vídeo y no mataré con más chao chao